Buenos días, nuevamente nos encontramos por acá, claro que si Mira, nos mandaron un grupo de Willy No sé, hay muchachos, disculpenme, escalarme el teléfono Disculpenme en serio, todos los que están viendo a las personas Porque ahorita no estoy comunicado, mi teléfono se arruinó Hoy lo voy a arreglar porque se queda cargando Carga 2% y se calienta bastante Y se descarga solo Y se descarga Entonces lo voy a arreglar Igual lo de la remesa del día de ayer le tomé fotos porque ¿Está caliente, sí o no? Sí ¿Verdad? Y en 7, en 7 tiene todo Está más caliente que Piti todavía No, ahí tendré caliente ya Y pues, así estaba mismo, el mío se pivó A ver, ya se la va a joder ya A ver, ya se la va a joder ya A ver, ya se la va a joder Solo para agarrar unos números de... Mira, pues, copia todos los números, un cuaderno ahí Para ir a la nueva que me lo pasen para... ¿Aquí estábamos? ¿Para empezar con un solo chip? ¿No? ¿Para pasar el teléfono? Comprar un teléfono no puede y lo pasas en el chip Ya pasa todos los contactos para allá Por eso es bueno aguardar todos los contactos Mejor en el correo Pero esto viene de parte de... En el correo De la suscriptora de allá de Villanueva El señor Irma Y de la persona que lo dona, algo así, me acuerdo Y viene para algunos aquí Ábralo o lo voy a... Abrilo, manguero Ya que andas por ahí, si esto, manguero De doble bolsa, ¿verdad? Viene bien protegido Un montón de mensajes acá, a momento que lo prendí Dieciséis lo voy a aprovechar y se puso a lo que ya Así como yo Tengo de Salud España Tengo que sacar un nudo de aquí Vienen con nombre, por favor Ya vienen apartado Vienen aquí, vienen ¿Para qué vienes? Mira Está para Gricelda Adiós Voy a ver entonces Voy a ver, espérenme, espérenme ¿Con las abís, Mara? No, gracias Dice la suscriptora que me cuida mucho Que tome limón para la garganta Es cierto, estoy bien malo Muchas gracias Aquí me mandó unos audios Bueno, sube en el video De acá Tal vez mañana Aquí tengo yo el nombre Para quienes vienen Se los voy a ir dando Y lo destapan ustedes acá Y ahí les trae una enfocadita A ellos Dice, viene para Titito Esto lo vamos a guardar Y lo vamos a ir a entregar nosotros ¿Por qué van a ver? Porque si no, Titi lo va a vender Yo no te escucho No, 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 no Ahí ve Es cierto, Titi Para Gricelda ¿Se lo entregás vos, Titi? Ah, para no Para Gricelda Yo creo que ya estoy bien O no me puedo agachar Para Willy Entregáselo a Willy ¿Pero quién es? Entregáselo El mismo que viste Alza, aquí dice para Willy Muchas gracias Mira, ya es grande Esta es grande ¿Quién es? ¡Para Willy! ¡Tia Betty! ¡Dáselo a Willy! Te tocó el más grande ¡Te voy a la lotería! Yo le voy a hacer la entrega A esta bolsa a Tia Betty Porque yo me he portado malo con ella Y se lo voy a dar yo a Tia Betty Así lo voy a hacer Voy a abrir a callar algo Si quieres también Para mama de Huicho Si quieres tomar Huicho Se lo voy a ir a entregar No, no ven por debajo Le he dejado allá Yo me he dejado ¿De quién? ¿De dónde para? Esa de Mujer Ya esta Para Doña Michi Ele también lo voy a entregar yo Solo para ellos veníamos ya Esto es para Adiós Que sea en la bolsa, agarraste vos, manguero. Vuelve de mí. Entonces, te estapen los niños para mí. El mío no le estapo, pero me quito. Le mandaron a tu mamá. Muchísimas gracias. Estápenlo. Estápenlo, güey. Yo les vendía que mandaron unos trapitos a ellos. Yo les vendía por todos. Esto viene de abajo, mucho. Es puro rechazo. Puro rechazo. Ah, sí, por eso. Por eso quiero que los destapen. Estás quieta, güey. Falta las manos, qué putas. El mamá, el manguero. Estás perdido. Débete a vestir. ¡Puede, amanguero primero! No, no, para abajo ustedes. Amanguero primero, porque... Amanguero, ¿dónde está? Dios, llena, por favor, que todavía no hay estapa. ¿Dónde está para yo, hombre? ¿Ese es tu hora? No. ¿Ese lo voy a entregar a ella? No, yo sabía un trato, pero yo me la voy a llevar para la casa. Vamos a hacer videos. Paz, yo quiero que usted la saque. Mira tu teléfono. Ahí me viene el bolso. Bueno, una blusa. Dame el número. ¿Puedo hacer la pluma? Ay, qué bonito. Es quiche. Ay, qué bonito. No, 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 no. Mira, ahí se dice que se las paga para trabajar, pero no se las va a vender. No las va a tirar. Ay. Y si la miran por otra persona puesta, ya saben que las vendieron. Es que se la miran por otra persona puesta. Ven. Ven aquí todos los brunos y patalones. ¿Ese qué es? Es un vestido. Es un vestido. Adiós. No es transparente. Para que quiera un, dos, 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 dos. Para que quiera nada más. ¿Ya lo sacó así? No. Enseñe su ropa. No, no le da vuelta nada más. Es un vestido. Enseñen para que los invitados miren que los sacó. Háganse aquí, ven. Todo eso es suyo. Ahora eso es suyo. Qué vestido. Hombre, ahí se le queda de diabuevo. ¿Por qué se le queda? Se me tiró de la vestida. Sin desgracia. Este es un vestido. Gracias, gracias a todos. No como yo no me mandaron nada a mí. ¿Y a mí? Ahí está, mira. Eso es de verdad de mañana. Si le va a quedar bien en coquetas a ver con esos días. Mañana. ¿Qué es eso? Mañana te llevan los flujos. No me gusta. A ver, qué flujas le dijo. A ver, oye, ¿cómo le dijo mi ojero? Mucho lo dijo así. Se queda en cambre. Ahí está. A ver, ¿qué le gusta a mí? Por el peso. A mí igual me dan. No quiero enojarnos mucho, ya. Bueno, ya no suelo bien. Una bolita. Una bolita. Esa es la bolita. Es la bolita. Es la bolita. Para mujeres embarazadas. En la cara de la luz. Es el viejo. Es el viejo. Es el viejo. Estoy sacando muy rojo. Mira, esas bolitas. Las bolitas bonitas le trajeron ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Alguien es una bolita. Me traje una bolita. No te preocupes, tía Beto. Un anjo tomó la roja. No, le traje porque ellos querían pastillas. ¿Qué pasa? ¡Páñito no va a hacer! ¡Ah! ¡Mira mucho carajo! ¡Cállate! ¡Ya te la sacan aquí! ¡Mucho carajo! ¡Ay! ¡Que vayan a poner vivo! ¡Ay! ¡Vos ahí va usted! ¡Está bonito! ¡Mira! ¡Va! ¡Ay Carla! Se la va a llevar a comprar a los paritos. ¡Para pantalón! ¡Mira! ¡Mucho carajo! ¡Mucho carajo! ¡Mira! 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 ¡Alivazo! ¡Vos a ponerle una manaja! ¡Mira vos! ¡No! ¡Verdad! ¡Ven a estar hasta aquí! ¡Vamos! ¡Ven a estar aquí! ¡Mira que él te va a llevar a tu novio! ¡Ven a estar aquí! ¡Andate para allá con Carla! ¡Andate para allá con ella! ¡Sí! ¡A los zapatos los trajeron! ¡Pena camina vos! ¡Sí! ¡A los zapatos los trajeron a la tienda! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Que tenéis que mostrar aquí! ¡Ahí vamos a agradecer! ¡Mucho carajo! ¡Mucho carajo! ¡Para Willy y Puta Michi! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ok! ¡Tía Betty! ¿Cómo vamos ahí? ¡Avanzando! 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 ¡Veremos que nos enviaron a vosotros! ¡No! 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 ¡Vamos a vender las cosas después! ¡Cajol! ¡Le va a quedar! ¿Quieres verlo? ¡Eso le queda! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Pero poquito! ¡Pero poquito! ¡Pero poquito! ¡Mucho carajo! ¡Ah! ¡Originales! ¡Ya me gusta! No! ¡Avanzando! ¡No! ¡No! ¡Mucho carajo! ¡Mucho carajo! ¡Lastimatamente! ¡Para mi nena! ¡Eso es para mí! ¡Aroba! ¿Y por qué agua? ¡Bien! ¡Está creciendo! ¡Cuatro años! ¡Eso es para mi! ¡Santadio paradisal! ¡Hasta yo me lo puedo poner! ¡Jajaja! no es para la nena pero para el tema grande, para mi nena de Rapunzel yo creo que a esta le queda la chiquitilla ay que bonito, esto es como short una falda short, no es una falda short, es falda normal falda short eso no se llama falda short? short falda mira que chulo que bonito, una parejita una parejita una parejita ay que bonito ay que bonito que se le ponga carita no me queda no me queda asi vas a ir a chuparlo si? lo de chupar no sabe que va a chupar bueno muchas gracias al señor Irma estamos ahí hasta Villanueva un saludo también a la ciudad de Villanueva donde allá donde allá cuando dicen de Villanueva levanta la mano así como una pistola ya sale el chico de Villanueva jajajaja 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 jajajajaja 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 el chucho ya no andaba en la casa anoche lo vi yo ahhh andaba cuidandola jajajajajaja jajajajaja 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 Primero muchísimas gracias por mandarme esto, bendiciones para la familia de ella y que Dios me las bendiga siempre, bendiciones y besitos y abrazos a la distancia Para lo que te han mandado y un poquito de palabras nomas, me voy a expresar Pero son de todo mi corazón Son de todo mi corazón, son de todo mi corazón Dijiste pues, bátenme mucho corazón Tal vez Titi quiere decir unas palabras por lo del Titi Habla vos a mí porque nosotros le hablamos No puedes dar las gracias por Vaya, turo Ya que Titi no puede hablar mucho todavía, habla vos Yo le doy las gracias a esa suscriptora A la ceñita suscriptora No a esa suscriptora A la ceñita A la ceñita, no a esa O sea que antes le mandaron al hijo No se dice así Muchas gracias que yo le doy Si Lo vieron ahí por Miren como dijo él A esa A esa no Esa es mala palabra Muchas gracias que yo le doy la ceñita O algo así Si No le mandaron A la ceñita No le mandaron Para que todo suavía para Tampito Le mandaron A la ceñita No le mandaron A la ceñita Que no se sabe expresar Gracias Siempre despreta a esa ceñita Con todo el corazón Gracias Lo mandan, ¿qué? 13, 5, 6 Nos vamos a retirar, muchas gracias 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 Gracias.